...el venga de los españoles, que no me refiero a los españoles, no los, sino al español, 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 español... ...muy difícil, así que vamos un poco a ver, definimos... ...españa es un raja, es de cuarenta millones, españoles de España, que formamos España en la fe... ...pero si hablo de España, 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 me sobran Cataluña y Perú... ...también las Baleares, que son casi alemanes, y los de Extremadura, me sobran por igual... ...porque ese tren que tienen es de Portugal... ...españa es un gran país de tres millones de españoles de España, que formamos esta cantación... ...me acusan de racista, machista, clasista, pero respiro a todos por igual... ...yo sólo expulsaría a esa minoría, que lo han seguido nuestro, novelo occidental... ...católico, taurino y heterosexual... ...españa es un gran país... ...de unos ocho millones de españoles de España, que formamos esta gran nación... ...fuera los que hacen cruning, spinning, spinning... ...esto es España, pobres, ya comer... ...en nuestras reflexiones hablamos españoles, pero de españolas nunca hemos dicho nada... ...así que habrá que eliminar a la mitad... ...españa es un gran país... ...de cien mil habitantes... ...españoles de España, que formamos esta gran nación... ...si somos exigentes... ...aqueles descendientes... ...de sangre musulmana y sefardí... ...deben ser admitidos... ...según el apellido... ...los que acaban en Z... ...son más propios de aquí... ...Hernández Gómez Pérez... ...tú o venga es mil... ...españa es un gran país... ...de quinientas personas... ...españolas de España... ...que formamos esta gran nación... ...que esta patria mía... ...la gastronomía... ...pues viene la más pura en su humanidad... ...menuda maravilla... ...el bocata de tortilla... ...quien tenga alergia al huevo... ...ese no es español... ...y si encima es celíaco... ...pues mucho... ...españa es un gran país... ...que cabe en una venta... ...con un montón de espacio... ...y ningún problema pa' marcar... ...si somos consecuentes... ...con eso no habrá gente... ...es muy difícil serco en España... ...incluso nos miramos... ...los dos que aquí quedan... ...cantamos en carnavales... ...nos falta seriedad... ...y eso en España... ...no se puede completar... ...españa es un gran país... ...con valles y montaña... ...con ríos y pesetas... ...y ningún habitante español... ...¡Bravo! ¡Gracias! ... ...